Todo está inundado y va a seguir lloviendo Es hora de cambiar el parecer De tomar las rindas de la propia vida De ser un hombre entero aunque se ve las de perder Todo está cerrado, cerradas las valijas Es hora de partir y no volver De elegir un camino y darle hasta la cima Y en medio de la roca delante tuyo hacia el revalec Declaró la guerra Al medio del fuego, allí es donde vamos Others are far the same Y en medio del fuego, allí es donde vamos Todo está inundado y va a seguir lloviendo Es hora de partir y no volver De elegir un camino y darle hasta la cima Y en medio de la roca delante tuyo hacia el revalec Declaró la guerra Al medio del fuego, allí es donde vamos A desaparecer Y en medio del fuego, allí es donde vamos Al medio del fuego, allí es donde vamos Al medio del fuego, allí es donde vamos Y en medio del fuego, allí es donde vamos Desaparecer 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 Gracias por ver el video.